Guardia Nocturna Al menos tres días llevan elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional en calles de la colonia Lomas de Polanco, resguardando una vivienda de la calle Carlos Reyes Avilés a su cruce con Joaquín Martínez Chavarría, también conocidas como la 32 y la calle 1. Presuntamente, esperaban la llegada de una orden de cateo misma que habría arribado cerca de las 10 de la mañana en conjunto con unidades de la Fiscalía Ministerial, quienes acompañados de binonios caninos, resguardaron y revisaron dicha finca. En la calle Otón Blanco Cáceres, también conocida como la calle 20, se encontraban las fuerzas castrenses ante la duda de muchos vecinos, pues no sabían qué era lo que ocurría. Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado en donde den a conocer cuáles fueron los resultados de dicho cateo y qué fue lo que localizaron. Reportó Juan Carlos Magno ...express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!